Carlos Muñoz de Pablos, vitralista, muchas gracias por recibirnos aquí en su taller, es un honor. Muchas gracias a vosotros por venir. Acaba de recibir el premio de guía de honor por parte de los guías oficiales de Segovia. ¿Por qué cree que le han premiado? Pues yo no sé, pero vamos, yo pienso que como esta gente, que es una maravilla, Segovia patea, circula, acompaña a todas las horas a gente, a visitantes, a turistas y otro tipo de, a viajeros, que la diferencia entre turista y viajero es muy importante. Aquí viene a Segovia, viene mucha gente viajera, los acompañan, los enseñan. Y como yo tengo mucha obra en Segovia, pues siempre mi nombre está en su boca, me nombrarán 40 veces al día. Yo creo que es por eso. ¿En qué está trabajando ahora mismo? Pues estamos, continuamos con el plan director de la Catedral de Segovia y otras cosas. Esperamos, es muy lento, porque al mismo tiempo que vamos restaurando, vamos haciendo cosas nuevas y vamos investigando. Es eso que hablábamos antes, de que hay que estar continuamente investigando para avanzar. Ese es el progreso. ¿En qué cosas nuevas se está trabajando? Pues cosas nuevas, ahora hemos estado en Panamá y ahora cosas nuevas, pendiente de otras cosas que estamos haciendo. Yo soy un poco también, no supersticioso, pero no me gusta hablar de los proyectos que no están seguros. Recientemente en el vendaval de Navidades se rompieron, pudimos saber que se rompieron varias vidrieras de la Catedral de Segovia. ¿Ocurre algo así muy a menudo? Sí, yo creo que fue a principios del siglo XX hubo un vendaval impresionante, que la Catedral sufrió mucho, que se dañaron muchas vidrieras, incluso los pináculos del ácido que sufrieron también. La vidriera es un elemento, hay que tener en cuenta que la vidriera es un cerramiento de la arquitectura fundamentalmente y primitivamente esa es la función. Cerrar la arquitectura para dejar pasar la luz y protegernos del exterior y, por lo tanto, sufre todas las inclemencias del tiempo. Ahora las vidrieras históricas y las nuevas tienen una protección y están protegidas de esos eventos atmosféricos y terribles, que son la destrucción de los vendavales. Me pareció leer que también le afectaron a las vidrieras de la Catedral de Segovia el terremoto de Lisboa, ¿es así? Yo no lo sé, a quien le afectó fue a la Catedral de Salamanca, pero yo lo de Segovia no tengo, se dicen muchas cosas y en Salamanca frontalmente a la torre, ya sabéis que tiene en Salamanca la parte que da, no a la plaza de Anaya, a la torre, tiene un talud, una inclinación que es un contrafuerte. En Salamanca sí, Segovia no sé si llegó o no. ¿Podría destacar alguna historia curiosa que encierren las vidrieras de la Catedral de Segovia? Pues la colección que son las tres naves del central, no el Alcrucero ni el Áside, sino las tres naves, que son una colección de vidrieras manieristas impresionantes, que juntamente con las de Salamanca y la de la Catedral de Granada, son las tres colecciones manieristas más importantes de la Península Ibérica. Es decir, ¿sí? No, y además las de Segovia tienen la cualidad, vamos, el acontecimiento de que todo lo que representan está narrado en un programa iconográfico que es coetáneo de la Catedral. Es decir, se está contando todo lo que tienen que representar. Ese programa que es una especie de teología doctrinal se conserva en la Catedral. Es una singularidad de Segovia. Es lo que iba a preguntar. ¿Qué es lo que ha aportado Segovia al arte de la vidriera? Bueno, muchas de estas vidrieras, aparte, hay cinco autores, y dos de ellos son vidrieros hispanoflamencos, que son los hijos de Arnau de Flandes, y tienen vidrieras ahí. Y yo creo que eso es una aportación, porque el resto son vidrieras flamencas, son de Amberes transportadas a Segovia. Todavía está por averiguar si esas se hacen totalmente aquí o se traen en parte y se completan en Segovia. Pero, bueno, Segovia tiene una condición en la historia del vidrio, que es la fábrica de la granja. Y otra cosa muy importante de la Catedral es el manuscrito de Juan de Danís y Francisco Herrán, que son las vidrieras del Crucero y de la Girola, que es un manuscrito que se hace en el siglo XVII, cuando la costumbre o la tecnología de hacer vidrieras se había perdido, y prácticamente se reinventa en ese momento. ¿Qué es lo que cuenta ese manuscrito? ¿Cómo se hacen? ¿Cómo se hacen? ¿Cómo se hace el vidrio, que lo hace Juan de Danís, que es un vidriero que trabaja en el monasterio del Escorial, y sobre ese soporte de vidrio de color se pinta la vidriera que lo hace Francisco Herrán, que era un pertiguero, es un oficio muy curioso, y era pintor. Tiene cuadros, en Segovia hay muchos cuadros de Francisco Herrán. ¿Qué es lo que hace tan mágicas y tan fascinantes las vidrieras? Pues es la luz, la luz flotante, la luz que no es estática, sino es dinámica, y entonces en cada momento del día o cada mes del año tiene una luz distinta. Ese comportamiento casi etinerante a través de la atmósfera y del tiempo le da un misterio especial, y muy difícil de dominar. Es muy difícil de dominar. Sobre todo, imagino que habrá trabajado en vidriera sacra, pero también no sacra. ¿De cuál de todo su trabajo, de toda su larga trayectoria, se siente más orgulloso? Hombre, puedo decir del trabajo bien hecho, que es la pretensión siempre, pero de la obra final, yo siempre cuando estoy trabajando en ese momento, lo que me preocupa es eso en lo que estoy trabajando. Luego después, hombre, la vidriera profana, vamos a llamarla así, que es la vidriera cívica, pues nosotros ahora presumimos de que hemos recreado una vidriera que está en la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, la Facultad de Filosofía A, que es la primera facultad que se hace en la ciudad universitaria, y es una vidriera que se destruyó en la guerra y la hemos hecho nueva. Es una vidriera que tiene 100 metros y es una vidriera que hemos trabajado mucho de ella y hemos investigado, y yo creo que es un referente importante. Habla en plural, ¿quiénes la han hecho? Pues mis hijos y yo, porque formamos un equipo. ¿Cuántos vitralistas puede haber ahora mismo en el mundo, vivos? ¿Vitralistas como director de orquesta, como ha explicado antes? Pues no lo sé, porque es un oficio, una profesión, oficio y profesión, que profesión en el sentido de profesar es una cuestión vocacional que está desapareciendo. Y nosotros custodiamos con orgullo unos procedimientos que yo he heredado de mis maestros, que es la vidriera pintada, que se llama pintada a fuego, y eso se ha perdido, se está perdiendo. En Europa prácticamente hay cuatro o cinco talleres y mantener eso es muy difícil. No sé, no hay un censo, pero es muy poca gente. Solo iba a preguntar, ¿este arte tiene mucho pasado y tiene futuro? Yo creo que sí, intentamos que tenga futuro y darle, porque la vidriera tiene siempre, es subsidiaria de la arquitectura, siempre, por eso que decía al principio, el fundamento inicial es el cerramiento de un hueco, y eso, el hueco ha evolucionado mucho ya, entonces ahora el vidrio ha evolucionado muchísimo. Entonces, adecuar a ese soporte nuevo un lenguaje contemporáneo es nuestro desafío, es nuestra aventura. Yo creo que lo vamos a conseguir. El Iseo de Pablos precisamente está trabajando, terminando un documental, háblenos un poquito sobre ese documental. Bueno, eso es lo que puede es hablar él, que es el director. Nosotros nos dejamos fotografiar y contamos lo que sabemos, y él estamos en ello. Es un proceso muy interesante, es apasionante. La vidriera, como todos los oficios, como todas las actividades del fuego, esto es una técnica del fuego, como es la cerámica, como es el esmalte, como es la fundición a la cera perdida, pues participa de una cosa muy antigua, que es la Edad Media, y hay un planteamiento alquímico, que es místico. O sea, para Celso es como el alquimista que se hace químico, el que empieza a formular la materia de una manera universal. Ese es un momento muy interesante. Y entonces ahí hay un misterio muy interesante que hay que seguir. La verdad es que ahora ya no hay misterio, porque lo más universal que hay en el mundo es el arte y la ciencia. Lo demás, pues, cuestionable. Pero hay que seguir formulando que ese lenguaje sea universal y poder transmitir con cosas concretas un lenguaje, para que el soporte sea entendible y sea manejable. Esta entrevista va a salir en Facebook, el documental es audiovisual. ¿Qué le gustaría que se divulgara sobre su actividad? Pues yo creo, fíjate, que el conocimiento de gente que no se valora. Estaba comentando con los guías antes, pues que cuando se celebran las edades del hombre, hay una celebración no folclórica, social, artística, religiosa, por supuesto, pero todos los sitios quieren tener las edades del hombre porque generan un planteamiento económico. Claro, ese planteamiento económico está basado en cosas patrimoniales que hemos heredado y esa gente, los artistas, arquitectos, escultores, pintores, tapicistas, no cobran royalties, ¿no? Hay una aportación histórica generosa, eso es de agradecer, pero hay que tenerlos en cuenta porque tienen nombres y apellidos, aunque no esté firmado. Y por lo tanto tenemos que pensar que para eso tenga continuidad propiciar la formación de artistas contemporáneos que van a ser los autores de las edades del hombre del futuro. Esa es la cultura, la comunicación y la transmisión del conocimiento de las ideas y de la sensibilidad, que es todos esos conocimientos inmediatamente se convierten en patrimonio de todos. Y eso me parece muy importante. Última pregunta, ¿qué es lo que más le emociona de su arte? Cuando está hecho, pues no. A mí me emociono o me motivo cuando lo estoy haciendo. Con las equivocaciones, no se puedes acertar si no te has equivocado, ¿sabes? Es como un lenguaje, es como un diálogo contigo mismo. Esa es la emoción más importante, tratar de comunicar una serie de cosas a partir de un soporte que es materia. Y la materia es táctil, se toca, se ve, no se huele. En este taller sí, porque todos estos aglutinantes huelen, son disolventes, son aceites, pero yo estoy acostumbrado a ellos. Lo huelen los que vienen, ¿no? Pero quiero decirte, los sentidos, de todos los sentidos, están ahí. Esa es la acción de hacer, de crear. Eso es lo más emocionante, el día a día, ¿no? Muchas gracias, un honor. Muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.